¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Lidia Lozano se emociona tras salir de Salva Me Ocupa, ese fue mi maletín, el abrazo de Charlie. Lidia Lozano entró en la casa de Salva Me Ocupa de las primerísimas y lo hizo aterrada. No quería decepcionar ni a su madre ni a su marido. Miedos a un lado, Lidia ha superado todas sus expectativas, ha mostrado su lado más divertido en la casa de Guadalix de la Sierra y se ha ganado a todos sus compañeros y a la audiencia. Así quedó demostrado después de situarse en la reñida final entre ella, Anabel Pantoja y el ganador del Real Atiexpress Víctor Sandoval. Lidia no ganó el programa pero desde luego se ganó el corazón de toda la audiencia y demostró ser la persona más activa de la casa, ha hecho reír, ha llorado, se ha metido en polémicas y se ha mojado con respecto a sus compañeros. Ha hecho un programa de 10. Tras abandonar de manera definitiva la casa más famosa de la televisión y volver a su zona de confort en el plató de Sálvame, la concursante de Sálvame Ocupa no ha podido evitar emocionarse al hablar de la experiencia y de su actual pareja. Hablaba de que lo único que quería era que su madre y su pareja se sentían orgullosos de ella y le dedicaba estas bonitas palabras a este último, cuando llegué a casa ese abrazo me supo a Gloria, ese fue mi maletín, el abrazo de Charlie. Así hablaba de su actual compañero sentimental entre lágrimas y pidiendo perdón por haberle nombrado, algo que no suele hacer ya que prefiere mantenerse en el anonimato. Después de este bonito mensaje ha sido el turno de Kiko Hernández para hablar de su compañera y amiga Lidia Lozano, puedo contar lo que me dijiste, que eso te deja en muy buen lugar. Solo voy a decir lo que yo dije. Yo me acerco a Lidia dos minutos antes de saber que el ganador era Víctor Sandoval. Lidia, si tú ganas el maletín se lo cederías a Víctor Sandoval por lo mal que lo está pasando. Y ella me dijo algo que no lo voy a decir porque te pertenece a ti pero es algo muy positivo hacia a ti, dejando entrever que la intención de Lozano habría sido ceder el premio de 6.000 euros a su otro compañero y amigo Víctor Sandoval, que no ha dudado en levantarse y abrazar a su amiga, provocando otro momento lacrimógeno en el plató de Sálvame el pasado 16 de abril. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información haz clic en el enlace a continuación en la descripción.